Con grandes líderes sociales de las diferentes colonias de la tenencia de Guacamayas, se realizó una reunión de más de 200 simpatizantes al proyecto del profesor Abel Toledo Serrano, candidato a esa demarcación. Le demostraron el ánimo y el entusiasmo. La verdad que estoy muy motivado. Quiero comentarles que no tengo más palabras que agradecimiento para todos ustedes. Quiero decirles que ha habido la suma de diferentes liderazgos de otras expresiones políticas y se están sumando al proyecto porque ven que nosotros representamos muchas soluciones para las necesidades de nuestras Guacamayas. Por eso, eso nos motiva más y nos compromete también a dar lo mejor de sí. Asimismo, el candidato de la planilla 8 Toledo Serrano promete trabajar de la mano con la población. Que con el apoyo de todos ustedes, una vez que lleguemos a la tenencia, vamos a ser un equipo importante. Por eso les estoy pidiendo que no me van a dejar solo. Desde ahorita que ganemos, me tienen que acompañar para hacer realidad y cristalizar ese gran proyecto para Guacamayas. El próximo domingo vamos a ir a una contienda, debe ser una contienda pacífica, una contienda de armonía, en donde con todos los candidatos no debemos de tener ninguna confrontación. Reporto para Contextos, Norbel García.